Quiero contarles que efectivamente hace seis días que estuvimos también aquí en San Francisco les hicimos entrega de las llaves de la ciudad a nuestros hermanos después de esa enorme y calurosa bienvenida que les brindó el pueblo paseño pero en esa oportunidad no hubo tiempo para entregarles los títulos y hemos querido hoy día el momento en el que estamos también despidiéndolos haciéndoles entrega de estos títulos para que los lleven, para que los tengan seguramente en sus oficinas, en sus casas, en sus tierras y recuerden que ustedes son huéspedes distinguidos de la paz por siempre de ahora en adelante para que se lleven en el corazón esta muestra de afecto y de hospitalidad de todo el pueblo paseño que ha representado en esta oportunidad a gran parte del pueblo boliviano también estamos contentos hermanos por los logros que han tenido porque son también los logros de los bolivianos son también los logros del pueblo paseño sabemos que este sacrificio que han hecho de más de 65 días está hoy día premiado y reconocido por todo el pueblo boliviano ¡Gracias! ¡Gracias!